Pero igual ya se sorprendió, ahora te voy a dar un beso Ten un punto ¿Te puedo dar un beso en el cachete? Bueno Pero no me voy a dar una gana ¿Qué? ¿Qué joder por? ¡Sos un culiado! ¡Sos un culiado! ¡Naa! Te juro por mi vida que pensé que no me ibas a cobrar una gana Te lo juro Te lo juro No, no